Hoy que estamos acá, esperemos que se pueda llegar a concretar y que alguna de estas personas que son del Renatea y no tienen trabajo puedan lograrlo. Alguna de estas personas que son anotados en la escuela profesional para un curso de manipulación de alimento y no tienen trabajo pueda lograrlo. Bien, creo haberlo explicado concretamente. Exactamente lo ha hecho. Y una pregunta que mucha gente se hace, desde la dirección de producción se ha crecido mucho, desde la dirección de producción ha hecho que Salto consiga cosas que quizás soñaba, pero no estaba muy convencido de poder lograrlo. Y la pregunta es, ¿cambia el gobierno? Seguramente va a seguir algún referente de parte de ustedes encabezando sus listas, pero ¿qué va a pasar con Aldo Zaya? ¿Qué va a pasar con la dirección de producción? ¿Hay propuestas? ¿Hay alguna intención de quedarse en la ciudad? Bueno, no, no, yo realmente trabajo como desde el... Primero tengo experiencia en producción, yo vengo desarrollando en otro municipio, después fui con el intendente de Rojas a la Cámara de Diputados y estuve en la Comisión de Producción Agraria. He tratado de ver lo que hacíamos en mi distrito y lo que había incorporado y lo que se puede hacer a nivel nacional y provincial. Que hay mucho, realmente hay que estructurar y hay muchísimo por hacer. Por ahí los tiempos, yo hace un año y nueve meses que estoy en producción, hago otras cosas también, el tiempo me da, vos ves que si venís acá me vas a ver a cualquier hora, hora normales me refiero, pero yo creo que hay mucho por hacer, si han bajado cosas, se pueden seguir haciendo una tarea con las industrias, otra tarea con el sector del campo agropecuario, sin dejar los pequeños emprendedores, sin dejar los grandes, bueno, hay mucho por hacer. Yo todavía no me he puesto a pensar lo que es nada, yo sigo trabajando como desde el primer momento hasta el 10 de diciembre. En mí no está la alternativa de quedarme y irme, sino al que asuma el gobierno, él tiene las manos libres, el pensamiento para elegir su gente, o sea, yo soy uno más. Si me convocan, conversaré, veré si estoy dentro de las condiciones que requiere el futuro intendente y veremos, siempre dentro de mi espacio político.